En las últimas horas se presentó un homicidio de una menor de 14 años de edad que fue asesinada por su novio en el barrio Lourdes, ubicado al suroeste de la comuna 18 en la capital Vallecaucana. El mayor Juan Bazán, comandante del Distrito 3 de la Policía de Cali, entregó más detalles sobre este hecho. Unidades Judiciales de Infancia y Adolescencia conocen el homicidio de una menor de 14 años en el barrio Lourdes, al parecer perpetuado por un menor que la acompañaba. En el lugar de los hechos, se incautaba un arma traumática, la cual se está determinando si fue usada en ese mismo hecho. La Fiscalía General de la Nación ya se encuentra adelantando las investigaciones correspondientes para establecer si el arma traumática que fue incautada en el suceso fue la misma que se accionó en el lecho de sangre. Por otro lado, el adolescente fue dejado a disposición de las autoridades competentes.